www.proyectosolidero.com 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 de La Merced Profecciones Administración La Güera Elvia Toda su familia Todos los locatarios Con ustedes esta noche La Compa La Compa La Compa Los felices ya Iniciamos hoy Bueno mis amas y caballeros Hoy Tenemos lleno de saludos En este programa Esperamos de antemano saludar A la mayoría de ustedes Hoy en cabina nos acompaña Mi compadre Dono Su esposa Adelina Le voy a mandar un saludo Para su mami La señora Yolanda El señor Cirilo Allá En la sección de los chiles A Javier A Fanny Y al Torito Junior A toda la familia A Ciaga Por el grupo de sonido La Conca Vamos a abrir esta tarde Mandando un saludo Muy en especial Para los caldos De la puerta número uno Voy a mandar un saludo Para mi gran amigo El señor Ricardo Caballero Para Jessica Sofía Valeria Lupita Carlos Dulce Saúl Para los amigos De la puerta número uno Los caldos Aquí a un ladito De Sonido La Coca Muy buenas tardes A la gente de Puebla De Toluca De Tlaxcala De Hidalgo Que hoy nos acompaña Vamos a bailar Esta tarde abrimos Con un clásico De la música Hace años Que no escuchábamos Que no trabajábamos Este tema Y se lo voy a dedicar Resultosamente A mi compadre Torito Vamos a bailar El tema nos dice Música Con guitarras Música Del Perú Esta tarde para Acuario Pisis Un saludo inesencial Para mi gran amigo El señor Machuy Que hoy nos trajo Un reconocimiento Muchas gracias Para El Morro Y muy inesencial De la misma manera El Morro O El Morris O El Chirris Ya me acuerdo Como me puso En el papelito El señor Machuy Y un saludo inesencial Para Skyport Vamos a empezar a bailar Abrimos la rueda El tema nos dice Se llama y se titula Hoy en saldarme Vamos a empezar a bailar Esta tarde Con algo de la música Sabrosa Desde esto recuerdo La música que viene De Perú Hoy en esta tarde La grabación Que se titula La Corachita De la Unidad El Rosario Recordando A sonido Arcoiris Allá en Santa Escuela Y Manzanales Échale sabor Venga la guitarra Venga la guitarra Allá Sabor Aquí iniciamos Allá Sabroso Todo el grupo Si manías Seca, cumbia, mela Y Oca Allá Sexistos Líker, Gary, Scuda Yaco y Reina Allá en Tampa Oye como dicen Para los niños De acero Llegó la banda De Netepec El Rome Juano Chicas, Sony Rockers Yamanía Llegó el Guajaco Recordando a Flanda Giorgia El ballroom internacional Llegó la banda ruda Hoy nos saco maña a Camila Hoy nos saco maña a Camila Amparito Bolsa para la familia Aventura Colonia La Calavera Ah, papinche nombrecito, ah Como calaverita Está quedando sed, eh Póngase las hilas Ahí va para Amparito Toda la familia Aventura Para su mami Todos los gaitones Para los supermigos de Chalco Y fanáticos de la salsa Para el Latin King Blanco de oro Para la Tony Que chula se ve la Tony Para Iber y Claudia Sabor Lleva los borodos Toda la banda de Hidalgo Toda la pocomanía De Ches y de Niño Y Yedos de Radio Allí en los palucos de las Galitas La Vena ¡Adiós! ¿Cómo dicen? Hoy iniciamos A los cubriameros de San Dúrzu La Cuapa Lleva la banda de Toluca Lleva la banda de Mete Toda la banda borracha Para Discomóvil Cosarringa El Ojo El Oruga El Tripa El Tortura El Caballo El Borrego El Perro El Págalo ¡Ya, ya, ya! ¡Ala! ¡Ala! ¿Cómo dicen? ¡Para la pequeña Yera! ¡Excelerción Loya! ¡Al dos! ¡Para la superhonda Yera! ¡La Toto 18! ¡Ala! ¡Échale esa voz! Toda la gente del Segundo de Concitlan El Concho Y el Taraconda ¡Ala! ¡Ya, los superamigos! Rubén Ebraín Alexis Y va la banda de Zelandrezco de Concitlan ¡Ala! ¡Ya, los superamigos! ¡Ala! 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 Ahí va pa' la organización de Sermi, que se chiva, ahí va, échale pa' atrás, échale pa' atrás, ahí va, para el club, para Randall Matos, para Lali y Giselda, Dragones Plus, concepto sonidero, la B.C. Tiazaquía y el Fiche, ahí pa' el Puga Pelea, sus esposas y sus hijas, ahí va, ¿Cómo dice? Señora, váquese ahí, le van a agarrar la torta, o eso es lo que quieren. Salú pa' la banda, un repellón de los dueños, si no se peina, usted peina a la niña, chicao, déjale un poquito, gélale a la señora, por favor. Salú pa' mi vendedor Pepe, toda la familia Rodríguez, Regresario Niente. Me parten esa hermana, Martín, ahí son sus saludos, señora, pero compre el compacto, no me lo pina regalado. Ahí va, ahí va, ya váquese de ahí, ya le gustó, ¿no? Va a salir en la tele, dame mi cambio completo pa' que van que no eres la tele. Vamos a bailar con la guaracha de la unidad del Rosario, ahí va para el Pajarito, sonido cartaglera. Echale sabor, sabrosos, solo para el Irving, todos los chicos malos calle de la Paz, el Oscar, el Aroya, el Roger, Pillos, Calucha, Diego, Daniel, Echugo, el Irving, chicos malos de la Paz. Para Chiqui Salsa, toda la adicción sonidera, vámonos. Ahí va, ahí va. Echale sabor, para Tercia, Roca, Caverna, Cerico, Noches y Calacas. Ahí va. Llegó los homos en la noche, San Juanico, llegó el Misa y Gabo. Llegó el flaco, llegó Fidel. Que rica marbacón, nos invita el flaco, cada que tocamos en Torruca. Llegó a la banda de Capulua. Vamos. Echale sabor. Ajá. Va los Barrera. Los traviesos. Ese tomón. Y los Barrera. Loco, loco, loco. Loco, loco. Proyecto suelo por todo. Esa tarde es así como estamos apenas iniciando en este programa. Vamos a pedir de favor. Queremos saludar a toda la organización que nos acompaña. De Ayotla y el Botas. La vieja. Cómprate un sonido y un micrófono para que te escuches. Bueno pues hoy. Me la va a bajar con mi ropa. Les vamos a pedir de favor. Les vamos a pedir de favor todos los saludos gigantes. Vamos a mandar la mayoría. Pero denos chances a verlos de atrás. Por favorcito. Tenemos saludos para Borrachito Cereber, Crisaldito, El Barrio, El Memo, El Cholo 13, desde Isla Huaca. Tenemos saludos para Cerna Cumbiavera, Club Crisomanía, San Andrés Soluca, para Tensia Loca, para Lunáticos, El Lastro y El Core, para Niños de Crisal, para Niñas Latinas, Angelitos MK7, para Juniors Forever, saludos para Claudia, Chica Corazón de Ángel, Chica Sonora Miconga, para Chicos Tristes, Quiero saludar en esta tarde, a ver si nos escucha por ahí, la quimera de Indomables de Estrellas de la Noche, quimera indomable de Estrellas de la Noche. Salud para La Bella. Jamás hubiera citado y chingate, entiendo. Salud para La Bella que nos acompaña y toda la organización Allende La Pacolla y Zapaluca, kilómetro 28 y anexo, cinco lugares, cinco lugares subalentos. Para el sonido Kevin de la Piedra, para los aferrados, Allende Emiliano Zapata y Zapán de Zaragoza. Bueno, bueno, bueno. Vamos a dedicar ese démonos. Ya, ya ganaron, saludito y pabajo, ¿ok? Tenemos saludos para la familia Ramírez, allá en Riva Palacio, el Chitis, el Potro y la Yegua, y los pinches caballos y el Loco. Tenemos saludos para la organización Saculita Zadeo, San Andrés Cholula, Puebla, el famoso, el famoso, ¿bombón o la famosa? Es la famosa bombón, ¿vean? Ana, Balú, el Gordo, el Bola, el Lecho, el Rana, el Campana, hoy como siempre en la Conga, en la Merced. Para el famoso Luis de Chimalpa, para Barrio Las Conchitas, saludos a la familia Vidal y las Barbies, para los traviesos y las barreras, saludos para los traviesos y las barreras, venían de los barrios, hoy nos acompaña toda la organización. Quiero saludar a mi gran amigo Omar, que hoy nos acompaña, sonido en la rumba, la gente de Ixapalá, un cordial saludo en este programa. Saludo para mi compadre, mascarita sagrada, hoy presente para su hija Lupita y su esposa Marisela. Un cordial saludo en esta tarde, para sonido supergaita, Wilson, el Tuta, el Chiquis y la banda de Santa Bárbara y Zapalapa, hoy presente en ese programa. ¿Lo estoy viendo, güey? No, hice pedal, te lo voy a sacar a un chingar a un parito. Al tiro, parito. La filosa, este güey, bueno. Esta tarde continuamos con este programa. Vamos a bailar. Voy a dedicar este tema, esencialmente para las guerreras de la salsa, la señora Ivonne, la pequeña Monse. Bueno, señora sí, así como que muy pesado, ¿verdad? Para Ivonne y la pequeña Monse, guerreras de la salsa, voy a dedicar este tema para su esposo, Armando. Que le digo, chucho, que Jesús. Pobre señora, la van a agarrar a golpes. Para Luis, para Alonso, al Manayeli, hasta Tijuana, para Ivonne y su esposo, Armando, San Juan, Pueblo Nuevo. Vamos a abrir la rueda, viene la primera grabación a ritmo de salsa. Sonido, la conga. Oye, ¿cómo dice? Oye. Oye. ¿Por qué duermes cuando debes estar de pie? ¡Despierta! Y dice ¡Despierta! Que el mundo les ofrece tantas maravillas. ¿Por qué pelear? Vamos a empezar a bailar esta tarde con el conjunto barroco. La salsa de la paz. Para Ivonne y su esposo, Armando. ¡San Juan Pueblo Nuevo! ¡Oye! San Johnny, continue. ¿Por qué duermes? ¿Cuándo qué? Cuando debes estar de pie. ¡Despierta! ¡Despierta! Que el mundo les ofrece tantas maravillas. ¿Por qué pelear? ¿Por qué discutir con tu prójimo? ¡Sabor! No sabes tú que quizás ese mismo mañana te puede ayudar. ¿Cómo dice? Vamos todos a gritar por la paz y que haya amor y amistad en este mundo. ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Ya se abrió la barra! ¡Es de los reyes la voz! ¡El tacote! ¡Pocos de los locos! ¡Sabor! Para Stifler, Chiricua, y Palti y Parcha. Chiquirichagua y no sabemos qué. ¡Chila! ¡Gocú! ¡Allá! ¡Gocú! ¡Locú! ¡Sabor! ¡Gocú! ¡No quiero verla! ¡Niños Soledas! ¡Manicomanía! ¡Hoy hermano! ¡Para Carmanito! ¡Se llama allá! ¡Pequeño Cinde! ¡Llegó en la banda! ¡Colonia Martín Carrera! ¡Esa noche! ¡Se me cuenta! ¡Se me cuenta! ¡Se me cuenta! ¡Al conejo! ¡Al vale! ¡Allá en la colonia Martín Carrera! ¡Cantaval de la Villa! ¡No queremos verla! ¡Yo de mi parte no quiero verla! ¡No me quiero felicidad! ¡No quiero verla! ¡Eso donde se escucha! ¡Venga todos a traer manos! ¡Racona! ¡Para que haya felicidad! ¡Sabor! ¡Ayó! ¡Sabor de orquesta! ¡Este es mi mensaje! ¡Por la paz de Tla! ¡Racona! ¡Ayó! ¡Sabor! ¡Muchas! ¡Adiós! ¡Para que haya! ¡Este es mi mensaje! ¡Este es mi mensaje! ¡Muchas! ¡Nos goods! ¡Adiós! ¡Muchas! 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 Oiga, hermano. Oiga, hermano. Para la señora presidenta y su yerno y Lorena, toda la banda burra, así siendo para la señora Juanita, para Lorena y su esposo. Oiga, hermano. 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 Absolutely. Oiga, hermano. Andes, doná. Oiga, el tomo. Oiga, hermano. A la misma posen la Boba Tribune. Los gobernadores yых bailes de Paula. cumbia de ligas deportando la Linda para accessories. El tomado del regano de ingresos de lasbag nawzajoso con suspen un para magn mercado. Oiga, hay unos sitios de la corona. Vamos a bailar. Llega los renegados, San Felicis, la cumbia morena, la cumbia de mi prima la morena, si Como dice, allá, ya llegó discos alce, sonido alce, ya llegó mi valedor Manuel, allá en la calle de soles, Eto, Gus, L.P.K., Popón, Nales, Niño Mix, Chío, Zoloquina la Bella, oye como dice, sonido supercombo, llegó la banda de Cuacargo, es una inspiración, de dicha virus, plana, ese casino, ese es la inspiración, que naciendo en la sierra, como dice, alegre corazón, la adversidad, el cavernas, el perigo, el ocho, es por eso que baila, baila, baila morena, baila la cumbia alma, es por eso que baila, 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 como dice, baila, 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 platónico, que chula pechuga la de cumbia natura, largónico, te pones toda mi vida, sabroso, Lalo, chiquilip, diablo, organización Simbro, zapacho la raza, vayan los amores, Vamos a bailar sabroso en la cumbia morena Échale sabor Chore, barrio pobre, mani de cholula Ese perico, el pituco, pacheco, locos de las mesas Puebla La comedia en mi tierra, que es una inspiración La comedia en mi tierra, que es una inspiración La pitufina Naciendo en la sierra, aleja el corazón Es por eso que baila, baila, baila morena Baila la acción Es por eso que baila, baila, baila morena Baila la acción Suel de la acción Sabor Al Chivo Y la banda de Naucalpa Toda la familia Dolentino ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo dices? La cumbia de mi tierra La cumbia de mi prima, la morena ¡Vámonos! ¡Echale sabor! ¡Ajá! ¡A la tercia loca! ¡Santiquito de los padres! ¡A la vecindia María! ¡Para andar locos! ¡Aire sin un sostenido! ¡Es una inspiración! ¡Para la banda de Naucalpa Salsera! ¡Echame la chanel! ¡Viejo! ¡Echame la chanel! ¡Echame la chanel! ¡Echame la chanel! ¡En la sienta en la tierra! ¡La señora Margarita! ¡Alega el corazón! ¡Dice puro pañocito! ¡Dice puro pañocito! ¡Flexis Fils! ¡Alega el corazón! ¡Adriana! ¡Queo, Queito Saks! ¡Baila baila! ¡Muñeca! ¡Puicho! ¡Darwin! ¡Veto y Eri! ¡Baila baila! ¡Colonia Popular Santa Teresa! ¡Baila la acción! ¡Alea! El pañé, el pañé Y ahí Gotoño, desde Santa Domingo, Coyacán Los apóstoles, a ver Llegó la organización Cricri, San Luis Xochis Salsa El Bebé, El Padrino, Guay, El Agus Rrrr, 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 Rrrr. ¡Oye, cómo dice! ¡Ahé, va, va! Váxel, 54, Angelito, Morros, MK7 ¡Qué locos! ¡Wuuuh! Angelita, Desemayá La Princesita, Laurita Hermandad Inglesa Es mi locos ¡San Cristóbal Huichot, Islá! ¡Ahé, ah! ¡Usted ya es mi tierra! Es una inspiración La cumbia ya es mi tierra Es una inspiración Yo naciendo en la sierra A ver el corazón Yo naciendo en la sierra A ver el corazón Eso me baila 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 ¿Cómo dice? La cumbia 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 Y va dedicado a ese tema Para la gente que nos acompaña Y que ama la música De Colombia Para la cumbia Hijo, qué temazo, qué temazo Vamos a bailar este tema para Hugo de los Morros Qué locos, el tema nos dice el señor Vamos a dedicar este tema para Acuario Pisces Vamos a bailar Gilnaldo Pontoya Calamari Suelta la cordión ¡Ajá! ¡Sabroso! Eso va para la familia campeona Peñón de los Baños Siete vientos ¡Ajá! Calamari Chune Julio Chino Águilas pistas Puro Peñoncito ¡Ajá! Para la MH Y sus pequeños malditos Siete vientos Cráe Azule Cerros Y oro Vaya Pacto ¡Ajá! Ya empezó a bailar Amparito Con mi compadre Torito Con mi compadre Torito ¿Qué? No, nada más ves que está chupando Luego, luego metes un sol y si su... ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Sensación traviesa! ¡Lupatita Serres! ¡Adicción solidera! ¡Déxate! ¡Superonda Yes! ¡Escar! ¡Alexis! ¡Chope! ¡Oji! ¡Tilo! ¡Coya! ¡Dossey! ¡Iri! ¡Tujera! ¡Organización! ¡Dos doce! ¡Huizkluca! ¡Huizkluca! ¡Quéo! ¡Adiós! ¡Qué hijo! ¡Toda no flexima mía! ¡Para Betty y su esposa Eli! Llegaron las comasas del sabor ¡Hala! ¡Todo el cartel 17 y zapaslapa! ¡Esa chacal que animal! ¡Hala! ¡Ese bombón! ¡Chulo la gana! ¡Chulo la gana! ¡Sabroso! ¡Chulo la gana! ¡Esas bombón! ¡Hasta me gusta! ¡A los sacas de la raza! ¡Puro Colombia chiquita! ¡Organización doble R! ¡Quichricha! ¡Picho! ¡Huantos! ¡Emas! ¡La pescada! ¡Esola que nos acompaña! ¡Diabolengo de antaño! Venados de la raza Ya llegó el señor Goyín Venados de la raza Esos si eran bailes Gilargo Montoya Calamari Carnalitos de Mayá Espilocos Ya llegó el Freddy Sus carnalitas Llegó la banda de Santa Catarina Sabrosos Gózalo, chiquita Inreductibles Joel, Benke y Carlos Es el esplido Mara, Turro Organización Salsa 3 Y quedos del barrio Chicos tristes Toda la banda cachonda El barrio El burro El tornillo El ruedas Alá Ese amerito Barrio Pobre Manuel Rafa Todos los chamacos Desde atrás Chica Chambaó Barrio Pobre Alá Esa noche Desde la unidad Hermita, Zaragoza Llegaron los compadres Allá nos vemos Unidad Hermita, Zaragoza Sabrosos Sabrosos Para la princesita Todos los chiquitos Todos los chiquitos Todos los chiquitos Sabrosos Chicos locos Chicos locos Lalo Pago Junior Isla Huaca Valviolín Ese violencia Esos de corazón 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 Loco Ajá Niños cernidos Niños cernidos Xochisanzas Alacrán es MBA Ya está bailando Amparito Mi Pedro Pérez Laco Échale sabor R.S.K.J.D.L.M. Ya llegó la raya R.S.K.J.D.L.M. Niños de acero Robert Juan Allá Vasa Todos los tiranides De la presa Popucha Allá Oye como dice El Yobani Llegaron los Gaitones Ajá La conga La conga La conga Ya Bueno pues hoy Tenemos una invitación para el día viernes 18 de octubre Todo listo, todo preparado, todo confirmado Viernes 18 de octubre de 2013 Nos vemos en el gimnasio G3 La fábrica de las ideas, la organización Winner La participación del sonido de la conga Y además la participación del chaparrito del sabor rumba caliente Todo confirmado viernes 18 de octubre Producciones Dupano invita a festejar 21 años del sonido de la conga 21 años de música, sabor y ambiente en el gimnasio G3 Viernes 18 de octubre de 2013 La organización número uno Winner, Antonio Morales La participación del rumba caliente y naturalmente del sonido de la conga